Ya huele a pan de muerto, es la típica frase que se cuela en las conversaciones de los oaxaqueños cuando llega el mes de octubre y que anuncia la llegada de la festividad. Y es que es verdad, las calles se llenan de olor a flor de muerto tradicional, de copal, de chocolate, de cempasúchil y principalmente de pan de muerto. Pero no es aquel pan tradicional que se conoce en la mayor parte del país, Oaxaca tiene su propio estilo. Los panaderos oaxaqueños usan la receta original del conocido pan de yema y en estas fechas lo convierten en su pan de muerto. Mi nombre es Victoria Hernández y soy propietaria de la panadería Guadalpan. Pan tradicional de Oaxaca, después de muchos años, es que consumimos los oaxaqueños y mexicanos también, ¿por qué no? Es un pan artesanal de mucho tiempo. Nuestros papás empezaron a poner pan, hacer este tipo de pan de yema. Oaxaca es una ciudad hermosísima respecto a panaderos. Cada distrito, cada pueblo mantiene su autenticidad en el pan. Hay pan de muerto, pan de amor, pan de vida desde todos los pueblos. Oaxaca, este es el pan tradicional oaxaqueño. Tenemos el pan de yema que tiene una carita. Esto significa nuestros difuntos, nuestros tradicionales difuntos, que no debe faltar. Por eso hay como damitas, tenemos caballeros, o sea, muchos. Es lo que nos distingue, ¿no? En el altar de muerto, obviamente que su pan no debe faltar, pero la carita es su ser querido, vamos a ponerle así, ¿no? Es su ser querido que representa el muerto sobre el pan. Trabajando jornadas de día y de noche en estas fechas, al igual que en muchos otros, los panaderos de la Guadalupana hornean de manera artesanal la pieza principal para las ofrendas de los oaxaqueños, logrando cantidades que rebasan las 50.000 piezas diarias. Muchos compañeritos ya manejan la fabricación del pan, ya no es elaboración, que son dos palabras muy distintas. La elaboración y la fabricación del pan. Nosotros nos dedicamos todavía a la elaboración. Cosemos en hornos tradicionales de ladrillo, antes eran de barro, pero siguen siendo tradicional, sigue siendo a mano. Este pan está hecho a base de mantequilla, harina, nos representa ante otros estados, ante el mundo entero. Los hay de diferentes tamaños, desde los pequeños para los niños difuntos o angelitos, hasta su pan gigante para lucir el altar. Nosotros en lo personal manejamos siete tamaños de pan. Manejamos uno que ahorita todavía no lo hacen, pero muy, muy pequeñito, para angelitos. Y le decimos nosotros, hasta el más grande, que es este, nuestro orgullo, tenemos la dicha de ser el número uno en la elaboración en este tipo de pan. Además de la ofrenda, el pan es usado para otra tradición que se realiza en estos días. En un canasto cubierto por una mantita, los ahijados llevan a sus padrinos, sus muertos o cariño, un poco de fruta, pan y chocolate de la ofrenda. Aquí en Oaxaca se acostumbra llevar un presente a los padrinos. Entonces hay comunidades que el cariño del ahijado hacia el padrino es grande. ¿Y qué le lleva? Pues un pan grande. Es la fiesta de todos los santos en Oaxaca. Y pues, obviamente, el pan no debe faltar en la canasta del cariño que le decimos nosotros. Este pan con calaverita ya no es exclusivo de los oaxaqueños, pues gracias a su sabor, es exportado a nivel internacional. Y familias de diferentes estados llegan a Oaxaca solo por su pan de muerto. Pues nosotros tenemos la dicha de tener clientes en Los Ángeles, que pues está totalmente lleno de paisanos. Entonces nosotros los mandamos. Este pan le dura 15 días en Anaké, le decimos nosotros, para que nuestros paisanos de Estados Unidos, pues lo degusten como si estuvieran en su casa. El pan, acompañado con una taza de chocolate, es un elemento esencial para la tradición en el Estado. Así reciben a sus seres queridos y así los despiden. No sin antes hacer una cita para el próximo año. ¡Gracias! Gracias.